En donde solo se escuchan grillos, resuenan los ecos de más de 50 inmigrantes indocumentados que pasaban por las oficinas de cada representante que votó a favor del proyecto de ley HB675, uno que forzaría a los policías y maestros a reportar a los indocumentados. Es una vergüenza que estén votando en contra de nuestra comunidad inmigrante, principalmente alguien como Carlos Trujillo, que tiene orígenes inmigrantes cubanos. Pagamos los impuestos, ¿por qué nos da la espalda? La HB675 fue aprobada en la Cámara Baja con 80 votos a favor y 38 en contra. Indignados, los protestantes ruegan que el Senado no la escuche. Le pusimos la cebolla que ella mire que nosotros somos inmigrantes y nosotros trabajamos. Piscamos cebolla, tomate, chile, todo lo que ellas comen en la mesa. En una declaración, el representante Eric Fresen dijo, es nuestro deber mantener la seguridad pública y cumplir la ley. Sí, debemos asegurarnos de que simplemente las leyes federales de inmigración y que no se incumplan. Pero para el representante José Javier Rodríguez no tiene sentido. O sea que la ley obliga a condados a aguantar inmigrantes que están en su custodia por tiempo extra, pidiendo que viene la migra para recogerlos. En las escuelas, los maestros ya se hacen escuchar. Hubieron maestros que dijeron que ellos no lo reportarían. Se sienten que eso sería algo inmoral de parte de ellos. Bueno, ahora que la HB675 está en manos del Senado, una decisión final podría tardarse hasta cinco semanas. Noticias 23, por supuesto, lo mantendrá informado. Esto es todo por mi parte. En el Doral, yo soy Daniela Diego. Ahora continúe con más de Noticias 23, Univisión.